¿Puedes adivinar las películas de Disney? 35 películas en 10 segundos. ¡Comencemos! ¡Sí! ¡Es Up! ¡El Jorobado de Notre Dame! ¡Elemental! ¿Las Aves? ¡Sí! ¡Es Encanto! ¡Alicia en el País de las Maravillas! ¡Blanca Nieves! ¡El Extraño Mundo de Jack! ¿Sabes cuál es? ¡Correcto! ¡Es Monster Inc! ¡Puedes pausar el video si lo necesitas! ¡Hércules! ¡El Rey León! ¡La Bella y la Bestia! ¿La conoces? ¡Pieter Pan! ¡Pieter Pan! ¡Zootopia! ¿Descubriste cuál es? ¡Sí! ¡Es Moana! ¡Comparte este video con tus amigos fans de Disney! ¡Ven ahí! ¡OPCAJONTAS! Ratatouille ¿Cuál será? Intensamente Correcto, es Luca Ralf, el demoledor Se ve fácil Tarzan Dumbo Siento un dalmatas ¿Adivinaste? La sirenita Suscríbete si lograste adivinar Pinocho Aristogatos ¿Descubriste cuál es? Mary Poppins Frozen Dale like si lograste adivinar Aladín Aladín Nos estamos acercando al final Bambi Bambi El libro de la selva El libro de la selva El libro de la selva ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Mulan ¿Cuántas lograste adivinar? Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal